Un barco que tiene el motor averiado es ayudado por dos remolcadores para entrar en el puerto. Cada uno de ellos tira de él con una fuerza de 10.000 N y ambas fuerzas forman un ángulo de 60 grados. Calcula el módulo de la fuerza neta que actúa sobre el barco. Vamos a ver. Si tú tienes un barco y tú tiras de él con dos fuerzas que forman 60 grados, voy a llamarle F1. F1 y F2 y esto forma 60 grados. ¿Cómo calculo la suma de la fuerza de cartón sobre él? Tengo que descomponer cada una de las dos. La F1 la descompongo y me queda la componente X que sería esta, F1X. Y la componente Y que sería esta, F1Y. Y la otra, yo soy la otra, sería F2X y la otra que cae encima F2Y. Tú fíjate que esta se compensa con esta. Si las dos son iguales, esta base va a ser igual que esta. Y el barco no se va a mover para ninguno de los dos lados. Si tira muy fuerte igual te lo carga, pero vamos, no te lo va a cargar. Entonces, para calcular la suma de las dos fuerzas, tendrías que calcular la componente Y y sumarla. Ahora, ¿cómo calculo la componente Y? Tú fíjate que en este caso el ángulo este, chiquetito, es 30 grados. Y la componente Y no es el coseno, digo, no es el seno, es el coseno, porque es el que toca. O sea, F, el coseno de 30 sería cateto contiguo F1Y partido hipotenusa que es F1. O sea, que la componente Y sería F1 por el coseno de 30. F1 me dicen que es 10.000 newtons. Con eso tú, un barco, no hacen nada. Pero nada de nada. Ya te lo digo yo. 10.000 por el coseno de 30 son 8.660 newtons. Y para qué voy a calcular otro, si el otro me va a dar lo mismo y va para arriba. La fuerza toda que actúa es 660 por 2, que es 17.320 newtons. ¿Está acá con el cuento, no? Bien. Esto está supado, tío.